El derbi Real Madrid-Atlético, cruz estrella en los cuartos de la Copa del Rey. Osasuna Sevilla, Valencia Athletic y Barcelona Real Sociedad completan los emparejamientos, que se disputarán entre el 24 y el 26 de enero. Real Madrid y Atlético de Madrid disputarán la próxima semana en el Santiago Bernabéu el cruz estrella de cuartos de final de la Copa del Rey. Una década después de que los rojiblancos arrebatasen el título a su gran rival, el equipo de Simeone intentará resarcirse de su mala temporada ante un adversario que no conquista este torneo. Desde 2014. El sorteo, celebrado en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, también deparó los emparejamientos Osasuna Sevilla, Valencia Athletic y Barcelona Real Sociedad. Será el decimoctavo choque copero entre los dos grandes clubes de la capital, con balance favorable para los madridistas, 11-6. Sin embargo, el último enfrentamiento, octavos de 2015 se decidió a favor de los colchoneros Merced a un doblete de Fernando Torres en Chamartín, 2-0 y 2-2. Muy bien. Vamos a ver.